Sí, recordemos que todas las placas que tienen los vehículos en nuestro país tienen una vigencia determinada, una vida útil determinada y eso es debido a varias razones. Es para ir renovando también con nuevas tecnologías que se pueden ir aplicando, pero también por el tema de vida útil de las placas. Es necesario ir haciendo una renovación de forma periódica y esto está regulado para que las placas se puedan ir cambiando cada cierto tiempo. En el caso del gobierno del presidente Navi Pukele, lo que se ha tenido a bien también es el tema de los impactos que ha tenido la pandemia en las economías familiares y cómo esto impacta también en el bolsillo de los salvadoreños. Por eso es que se ha ido prorrogando también el tema de la renovación de placas. Ante una renovación masiva de placas, lo que corresponde es apagar el trámite y apagar la placa tal cual si fuera una adquisición nueva de placas. Esto si bien es necesario, pues no es algo que se esté contemplando para el corto plazo. De hecho, bueno, este año que está por vencerse también la vigencia de las placas, es algo que nosotros vamos a presentar una solicitud a la Asamblea Legislativa o un proyecto a la Asamblea Legislativa para prorrogar la vida útil de las placas o la vigencia de las placas para que se pueda seguir circulando con las que se tienen actualmente. En este caso siempre es este mismo tema, cuánto se paga por la placa si se tendría que renovar y en dado caso también la misma pregunta va encaminada a que se quiere ahorrar el bolsillo de los salvadoreños. Bueno, en el caso de vehículos en general que tienen dos placas, es decir, el par de placas, estamos hablando de un trámite que cuesta $34.29 si no me equivoco en los centavos. Y luego si hablamos de motocicletas, me parece que son $17 y así esos son los diferentes precios que hay, pero el más alto es el de $34.29 que es el que se estaría pagando. Y algo importante también es que incluso aunque se decidiera hacer el tema de la renovación masiva de placas, no es algo que sucede de la noche a la mañana y que todos el día de mañana o el próximo mes tendrían que ir a renovar o a cambiar las placas que tienen. Es algo que se puede hacer de forma ordenada, de forma paulatina y algo que tomaría entre uno a dos años también para irlo haciendo de esa forma. Es algo que se puede implementar también en el sistema de cuando le toca a la persona renovar su tarjeta de circulación, el mes de su cumpleaños, pues también se puede aprovechar ahí para poder hacer la renovación de las placas. ¿Cuántos vehículos más o menos? Estamos hablando de un parque vehicular de 1.7 millones de vehículos, eso es con lo que contamos actualmente y eso sería la cantidad de vehículos que tienen placas y que si se llega a dar una renovación, pues serían los que tendrían que cambiar. Pues estamos hablando de que en conjunto con la Policía Nacional Civil y en conjunto con nuestros gestores y nuestros inspectores, son más de 140 mil infracciones las que se han impuesto en lo que va del año. Recordemos que pues es la PNC y es el Viceministerio de Transporte quienes están habilitados por ley para poner este tipo de infracciones y si nosotros vemos la distribución, podemos apreciar que el 73% de estas infracciones, pues están, han sido impuestas a vehículos particulares, es decir, carros, motocicletas. Y las principales razones, pues son el exceso de velocidad, no portar sus documentos de tránsito al día, no tener su tarjeta de circulación, su licencia de conducir vigentes, no tener los implementos de seguridad, la distracción a la hora de conducir. Y el resto, el 27%, pues se distribuye entre el transporte de carga y el transporte colectivo. Nosotros, pues este es parte de las herramientas que tenemos también para ejercer una fiscalización en las calles y pues tener un disuasivo también para que las personas respeten la normativa y se abstengan también de realizar acciones que puedan ponerlos en riesgo a ellos y a las demás personas. Así mismo, puedo mencionar en el tema de las esquelas, pues que hay, está el tema también del uso que le estamos dando a la aplicación de esquelas digitales, por medio del cual también estamos respondiendo a las múltiples denuncias que recibimos de parte de la población en cuanto a conductores que no han respetado la normativa. Hoy en día es bastante común que se tenga acceso a un teléfono celular o a un aparato que pueda hacer capturas de video o de fotografías y se insta a la población a que haga las denuncias. Obviamente no hacerlo o utilizar el celular si está manejando, pero si está de pasajero o si está en la calle, pues puede hacerlo perfectamente y nosotros vamos a estar atentos a esas denuncias que se nos presentan. Bueno, si hablamos de las principales causas para poner una infracción en nuestro país, lo podemos dividir también entre transporte colectivo, transporte de carga y vehículos particulares. En el caso del transporte colectivo, pues dentro de las principales razones o de las principales causas por las que se les imponen infracciones es no portar el número de ruta de origen y destino o trabajar en una ruta distinta a la que está autorizada, conducir con puertas abiertas, no portar dispositivos de seguridad o las denuncias que nos hacen también por el tema de incrementos no autorizados a la tarea. El transporte de carga, el tema principal son las llantas lisas o no portar llantas de repuesto, no portar dispositivos de seguridad, carecer de cinta reflectiva, carecer de luz trasera o delantera y transportar dos o más personas sobre la carga de este vehículo. Para el caso de los vehículos particulares, una de las principales o la principal sería el no estar autorizado para conducir, no tener sus documentos al día. Esto es algo a lo que le hemos estado poniendo especial énfasis a que cada uno de los conductores tenga su licencia de conducir y tenga su tarjeta de circulación vigente, estacionarse en zona prohibida, virar en un donde no es permitido, no tener los implementos de seguridad y no usar el cinturón de seguridad.